¿Qué pasó? ¿Encontraron a la señora Simet? Sí, ya encontramos a mi abuela. Está descansando. Entonces, ¿por qué me llamaste? Y en videollamada. Es que no me crees cuando te digo que sin mirar tu rostro y escuchar tu voz no puedo vivir. Serhat, mira, mi papá se molestó porque llegué tarde anoche. El señor Rustem respeta el amor. Es muy honesto. ¿Ahora vamos a bromear después de lo que sucedió? ¿En serio? Son Brut, nada me anima más que ver tu rostro. Y si me cuelgas, te prometo que iré a tu casa. Ya me conoces. Tengo muchas cosas en la cabeza. Todo el tiempo estoy recordando lo que Abbas hizo y ya no puedo. No pienses en ello. Fue una noche difícil. Ve a dormir. Entonces, ayúdame a no pensar. Te necesito mucho. Voy a ir a buscarte, Sumrute. Y volverás a ser la princesa de esta mansión, te lo juro. Serhat, te dije que es imposible. Ya lo conversamos. Por favor, cuelga. Espera. Está bien, cuelga. Pero no lo olvides. Abriré cada puerta de nuestro amor, te lo juro. Te amo tanto. Sumrute, te, Mirkan. ¡Unana democratizada! ¡Una misma! ¡Un того, del marco! ¡Upce yʻyellenz! ¿Se siente mejor? No te sorprende, ¿verdad? No te importará. Tengo muchos problemas. No puedo contigo ahora. Ay. No. Lo sé. ¿Estás sufriendo o no lo entiende cuando es madre? Si viniste aquí para amenazarme, estás mal. Haz lo que quieras. Ve y dile todo a Serhat. Dile que la señora Simet y Abbas trabajaron juntos. Ya no me importa. Señora Simet, ¿puede recordar cómo nos conocimos? Recuerdo que fue en una cena. Serhat me invitó para presentarme con ustedes. Yo estaba muy nerviosa de conocerla. Pero usted se acercó con tanta seguridad. Que ese día decidí que sería una mujer como usted. Fuerte y elegante. ¿Por qué dices eso? Señora Simet, hace mucho que quería conocerla, ¿sabe? Entiendo todo lo que hizo por su familia. Porque yo habría hecho lo mismo. No me presione. Y estaré de su lado. Entiendo. Solo estás buscando alguna seguridad porque Serhat se divorciará de ti. Mi razón es la misma. La familia. Porque lo que nunca he tenido es una familia. Señora Simet, nunca tuve un hogar. Pero ahora tengo una hija. Quiero que nos cuide usted. Le pido que lo piense. Llamada de Homer. Llamada de Homer. Dime, Homer, ¿todo está bien? Serhat, lo siento. Ayer estaba tan cansado que olvidé llamarte. ¿Qué sucede? Este día será el juicio del divorcio. Ah, Homer, muchas gracias. Después de tantas noticias malas, esta es una buena. Le avisaré a Denise, ¿está bien? Está bien, nos vemos. Hasta luego. Me marcaré en su gusto. No, mejor que sea una sorpresa. Vamos, hija. Papá, Serhat, ya llegó. ¿Cómo estás, mi amor? Íbamos a desayunar. Don Ed está preparando la leche, linda. Ve a ayudarla. Corre. Serhat, ¿qué sucede? ¿La señora Simet se encuentra bien? Sí, mi abuela está bien, no hay problema. Eh... Homer me acaba de llamar, Denise. Dijo que hoy va a ser nuestro juicio. Así que hoy es el día. Está bien, entonces iré a arreglarme. Denise. Gracias. Gracias por comprender y apoyar. De nada. Debería sonreír un poco más, Serhat. Porque más tarde te mantendré ocupado. Ay, qué aroma tan delicioso. ¿Me puedo comer uno? Claro que sí. Ay, está caliente. ¿Por qué los preparaste? No lo sé. La verdad, tuve una mala noche. Pero desperté mejor. Desearía que siempre despertaras así porque están deliciosos. Me llevaré unos al trabajo. Señor Serhat. Ah, es una amiga de Ismet. Me pregunto si soñaría conmigo. Zanay, buenos días. Buenos días, señor Serhat. ¿Algún problema con Sumrut? ¿Cómo se sintió? No, no, no hay ningún problema. Tuvo una mala noche, pero... ella ya se encuentra bien. Se está preparando para ir al trabajo. Entiendo. ¿Y tomó su medicamento? Espero que siga las indicaciones que le dio el médico. Sí, aunque... creo que ella se cansó de hacerlo. Pero no se preocupe si se está tomando su medicamento. ¿Y tú le podrías decir que no puede ir al trabajo? ¿Podrías convencerla? Yo sé que tiene que descansar, pero... la verdad no creo que me escuche. Está bien. De hecho, tengo noticias para ella. Después de eso, se sentirá mucho mejor. Eso espero. Está bien. Nos vemos. Vinieron a esta corte a solicitar su divorcio. Les pregunto de nuevo. Usted, señor Serhat de Mirkan. ¿Quiere divorciarse? ¿Quiere divorciarse? ¿Quiere divorciarse? Así es, señoría. Usted, Denise de Mirkan. ¿Quiere divorciarse? ¿Quiere divorciarse? divorcio. Así es, lo estoy. De pie. Conforme al artículo 166 del Código Civil Turco, con el número 4.700 se aceptó el divorcio por ambas partes. Los artículos en el contrato de matrimonio en el cual indica la separación fueron aceptados.